Hola, bienvenidos a nuestro pequeño vlog sobre la excursión que hicimos a Hacienda Panuaya y ahorita nos encontramos en la granja de árboles de navidad. Este video es la introducción a nuestros proyectos para la escuela. Yo soy Milton. Yo soy Frida. Yo soy Dani. Yo soy Giselle. Yo soy Gimel. Y yo soy Sergio. Y ella es la ticha. Hola. Acompáñenos. Salimos de la escuela a las 6 am. Fueron dos horas de camino hacia el bosque. Ya para las 8.05 am estábamos en el bosque de árboles de navidad. En esta primera parte de la excursión, nuestro guía nos explicó que un árbol de unos 2 metros puede dar oxígeno hasta para 14 personas. Imaginen cuántos árboles necesitamos si somos 8 billones de personas alrededor de todo el mundo. Al igual, aquí nos explicaron acerca del cuidado del agua y la basura, así como el crecimiento de los árboles. Ahora estamos otra vez en la camioneta porque nos vamos a dirigir al bosque y vamos a explorar más ahí. En esta parte nos explicaron el beneficio de las áreas verdes y los distintos usos de la madera, ya sea en mercados locales o en distintos usos locales. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es una caminata durante la barranca para ver las distintas capas de la tierra y hay estos animales. Saludos, Fría. Hola. Aunque no se ve en la cámara, pero venimos aquí bajando para ver las distintas capas. El piso está resbaloso, casi me caigo. Pero bueno, ahí vamos. Let's go. Bueno, seguimos caminando, esto sí ve demasiado frío, o sea, ya se hizo demasiado frío. Pero es, ¿lindo? Está súper lindo, o sea, mira esas flores rojas, ya es. No venimos a ver eso, pero venimos a ver la barranca. Esto. Ay Dios, espérate, esto está resbaloso, no se va a caer. No está resbaloso, pero como que Sergio tiene las patitas secas. Gracias, sí, pues. Bueno, ahorita continuamos con el vlog para la explicación y decirles de otras cosas. Nos vemos. Bye. Bueno, seguimos caminando, pero aún así seguimos disfrutando del camino. Estoy muy cansada, pero ya casi llegamos al destino. Por fin terminamos la caminata. Estamos un poquito cansados. Resulta que nada más nos pusieron a dar una vuelta. Y, este, pues ahorita estamos de camino a las... ¿Qué son? Bands. Y, no sabemos quién nos espera ahora. Creemos que vamos a ir a comer. Y esperamos que sí, porque tenemos mucha hambre. Más mil tos. Ahora estamos comiendo y descansando después de un largo camino que nada más nos hicieron dar la vuelta. Así que... Pide tu premio. Después creo que... Nos organizamos ayer en esto. Hicimos una idea ingeniosa para traer pizza. Entonces, ahorita... La trajimos de contrabando. Lo que sigue a continuación es ir a la Hacienda Panoya, me parece. Aunque creo que en todo el camino hemos dicho eso. Y al final no. Pero parece ser que esta vez tendremos la razón. Así que nos vemos pronto. Bueno, ya pudimos llegar a la Hacienda Panoya después de mucha espera. Aquí vamos a hacer muchas actividades divertidas, como el Museo de Sol Juan Inés de la Cruz. O el otro museo que es de los volcanes. Bueno, no... ¿Es el volcán? ¿Por qué no dicen? Ahora estamos en Hacienda Panoya. Lugar donde la familia de Sol Juana Inés de la Cruz solía vivir y actualmente es un museo. Nuestra guía nos contó un poco de la vida de Sol Juana. Sol Juana nació el 12 de noviembre de 1648. Cuando ella tenía 3 años, aprendió a leer y escribir. A esa misma edad vino a vivir a la Hacienda Panoya. Después, el 17 de abril de 1696, con alrededor de 47 años, Sol Juana murió. Para la cultura. Y para ello, en el... Aquí estamos en la cocina de Sol Juana. Podemos observar objetos tradicionales como el metate. Aquí pasó la mayoría de sus niñas porque le gustaba mucho cocinar. Una de las frases que comentaba mucho era que si Aristóteles hubiese guisado, mucho más hubiese escrito. La Hacienda Panoya tuvo tanto impacto que fue admitida en el billete de 200, aunque este fue cancelado en el 2018. Ahora en esta sala podemos observar distintas reliquias. Son objetos de la Hacienda de los siglos 7 y 8. Podemos encontrar distintas espadas que se encontraron en el sismo y una réplica de un galeón, así como las actividades de Don Miguel Arcángel. Ahora nos vamos a dirigir al Museo de los Volcanes. En Ingrupio. Ahora vamos a la exposición de Volcán. Estamos a 17 kilómetros de los Volcanes. Y tenemos el volcán Bocatépetl, 5,454 metros. ¿Puede? 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 Ahora estamos en un simulador. Hay un simulador de Volcán, se supone, pero ahora está muy oscuro, creo que ya no me veo. Sí, no nos vemos. ¿Puede? ¿No nos vemos en un imágenes, se supone, pero ya no nos vemos. ¿Puede? 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 ¡No! ¡Puede! ¡Suscríbete al canal! 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 por lo que podíamos tener tiempo libre. Gracias por ver el video. En esta parte tuvimos una plática de animales fantásticos con sus características que no nos dejaron grabar. Después de este largo viaje cultural en el cual aprendimos sobre museos de volcanes, museos de sorfona Inés y varias actividades recreativas, nos toca despedirnos y estamos comiendo ya listos para irnos. 1, 2, 3, ¡nos vemos! Ya de regreso al Colegio Brisas, nos quedamos atorados en el tráfico varias horas y así estuvimos entreteniéndonos. Hijo, sí, juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte. Hijo, sí, juntos caminar 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 hacia la muerte.